Agradezco su presencia y participación. Creo que el motivo que nos convoca el día de hoy es los distintos hechos que a través de un comunicado vinimos a conocer el día de ayer, donde se vincula a un militante de este movimiento. Y bueno, quedo a sus órdenes para las preguntas. En el comunicado fijo mi postura, pero quedo a... bueno, nuestra postura, perdón, porque nosotros somos un órgano coleteado, pero quedo a sus órdenes para cualquier pregunta o consideración. Mencionan que van a realizar algunas acciones, que habrá sanciones para él, pero no es específico en esa parte del comunicado qué sanciones o qué medidas tomará el partido en contra de eso. No solo su militante, sino alguien que tuvo un puesto irrelevante. Sí, lo que yo les quiero decir es que... Yo quiero ser muy cauta porque además soy abogada. Y en esta parte quiero... Respeto a las instituciones y creo que tienen el derecho de conocer de los temas y de pronunciarse al respecto quienes tienen la obligación de hacer. Señalo la parte que quieren o que se promueve como un tipo penal con relación a los hechos, que es la fiscalía, como dije. Y en segundo lugar, el tema interno. Si bien es cierto, yo creo que nosotros tendremos que esperar el pronunciamiento de la fiscalía para poder llegar a la parte interna del partido. Independientemente, nosotros estamos enviando todas las notas periodísticas, todos los pronunciamientos, la tarjeta informativa donde reza, el número de carpeta, investigación y todo, para que en la Dirigencia Nacional, a través de la Comisión de Justicia Intrapartidaria, conozcan el tema. Seguramente ellos integrarán un expediente y darán a conocer también, lo citarán, porque hay que dar en ambos casos su garantía de audiencia y al final de cuentas tomarán una decisión. No te puedo decir qué sanciones serían, porque eso lo señala el partido. Les quiero decir por qué hago esto. No es darle la vuelta ni evadir responsabilidades. Es que es un principio de definitividad que se conoce en el tema del derecho, porque son reglores administrativos. Entonces, tiene que agotarse esa instancia de la Comisión de Justicia Intrapartidaria. Ese es el órgano que llevará a la sesión de la Coordinadora Ciudadana Nacional la resolución que al respecto indica en contra del compañero de Nino Chan. ¿Cómo lidia a Movimiento Ciudadano teniendo precedentes como este, que no sería el primero? Desafortunada o afortunadamente para el partido se le han incluido personajes que están relacionados con el tema de violencia familiar. ¿Podría ser más específico? ¿Qué acciones tomará el partido ante esta situación? Pero cuando hablas de otras personas, ¿podríamos ser más específico? Hay tres. Hablábamos del candidato a la presidencia de la municipal, Paco Rópez. En su momento se le señalaba también de violencia. El senador por la República, no hay que asañó ni su tema familiar. Y ahora este personal. Bueno, en el caso de Paco, que es una persona que se sumó a nuestras filas en las elecciones del 21, él tuvo una resolución judicial, hubo un pronunciamiento. Inclusive la madre de sus hijos, nuestra amiga Mirna Camacho, salió a hacer un pronunciamiento con él. Yo creo que es un tema planteado en el caso del senador Manuel Castañón, es un tema que todos ustedes conocen. Él también lo lleva a través de los juzgados y de los tribunales. Yo tengo que ser respetuosa de esa parte. No me puedo meter en el hecho de que sancionen o no socialmente, porque ese es un derecho de la ciudadanía. Y, sin embargo, como es una vida que trasciende en el tema personal, nosotros tenemos que ser respetuosos de lo que vaya diciendo la autoridad correspondiente y sobre eso nosotros ir también tomando nuestras decisiones. Cuando salga una expulsión de facto del militante, ¿se le podría entonces restringir sus derechos capitalistas? Sí, claro, sin duda. Sin duda. En ese sentido, en este momento, nosotros tenemos que esperar hasta que la comisión resuelva y hasta este momento que se nos tiene aquí la partida. ¿Qué es esta capacitación que hemos acompañado cuando hay esta comunicación? La capacitación de mujeres, de candidatas, el acompañamiento que les han dado también a las víctimas de violencia política de relación de género. ¿Pero qué es esto que están capacitando los hombres al interior de este partido? Fíjate que en este caso es muy específico, está con nosotros la delegada de Mujeres, la licenciada Rocío Díaz, Sárate. El INE tiene reglas muy claras al respecto. Y sin embargo, nosotros, por el interés que hay, nosotras, por el interés que hay, lo pueden ustedes revisar porque hay testimonio inclusive en redes. Ustedes saben que nosotros publicamos muchas redes sociales nuestras actividades. La participación que nos permite el INE en el recurso este que se dirige a la capacitación de las mujeres es 60-40. O sea, sí nos permiten un 40%, es correcto, la presencia de hombres y los convocamos a todos porque sí entendemos, les quiero decir, me queda muy clara, ustedes saben que esta es mi camiseta original, mi camiseta de lucha siempre, pero tengo muchas de activista y soy una mujer que respeta los derechos que promueve. Lo primero que hice una vez que fui delegada, coordinadora estatal de Mujeres, ya no fue convocar una mesa plural de mujeres de todos los partidos para apoyarnos entre nosotras, para poder transitar, para dotar los temas de la capacitación. Lo hemos hecho, mi querida Claudia, hemos tenido las capacitaciones regionales, a los que fueron candidatos inclusive hicimos cuatro sesiones por distrito, dividimos en un hotel de esta ciudad en donde nos concentramos para darles herramientas, temas, acompañamos a todas, a todos los que hicieron impugnar al final del periodo ordinario, en este extraordinario igual. Creo que lo vivimos hace poco con el tema de nuestra fiscalía Tamadaí. Nosotros la acompañamos, estuvimos con ella en el hospital, hemos estado pendientes a través de la Secretaría de Gobierno, a través de la Fiscalía. En este caso específico de Herminio, sostuve comunicación también con autoridades de la Secretaría de Gobierno, ya platicé con la fiscal para ponernos a las órdenes en lo que como coadyuvancia nosotros pudiéramos generar porque nuestro compromiso es total. Uno, contra la violencia. Dos, por el respeto específico y restrito a los derechos de las mujeres. ¿Qué cargo ocupaba actualmente Herminio Chanona y a él se le separa de manera momentánea? Sí, él tuvo un nombramiento hace casi cuatro años como presidente del Consejo Estatal. Es un cargo que no se ha revocado a pesar de que concluyó el término para el mismo, pero debe de haber un procedimiento en México donde la Asamblea del Consejo Nacional decide otra persona. Entonces, en este momento nosotros lo que estamos pidiendo es que esa figura quede acéfala hasta que se tome una determinación correspondiente. Cuando se refiere a las capacitaciones nos pudieran detallar específicamente en qué se invierte ese recurso porque en algún momento algún partido incluso destinó este recurso para compra de escobas, de mandiles y no necesariamente de una capacitación. pero nosotros estamos trabajando en el tema de lo que es el ABC de género el ABC electoral pudiera ser o sea, no lo van a creer pero sí hay compañeras que no tienen la perspectiva de género porque estas nuevas generaciones de candidatas apenas se van formando y forjando entonces trabajamos lo que es el ABC de género el ABC electoral para que también sepan como muchos de nuestras candidatas y candidatos trascienden de la sociedad civil a las candidaturas o sea, no son políticos ya familiarizados con estos términos vamos por desde que es una sección que es una casilla este tema de violencia política de género y violencia de género en términos generales hemos trabajado con el ABC con el tribunal electoral se están tomando cursos siempre buscamos que de alguna manera ellas estén actualizadas y el acompañamiento legal que es obligatorio afortunadamente de los aquí presentes varios somos abogados y podemos asistirlos de alguna manera bueno, esta amigura queda cefala es decir, ya no forma parte entonces como presidente del Consejo Ciudadano del Partido Movimiento Ciudad de Chiapas el señor Herminio Fernando Chalona Pérez y dos sin duda alguna él tiene derecho a garantía de audiencia como lo dice el derecho pero pero fue pública el video o sea, no sé qué más pruebas pueden necesitar si hay pública en redes sociales un video que circuló incluso ella y sobre todo ustedes que son mujeres solidarias y sororas en el sentido de esta campaña yo sí te creo qué más elementos hacen falta para no sólo ser instituido de su cargo como presidente del Consejo sino incluso como militante del partido sí, claro en el caso del Consejo lo acabo de explicar el término era de tres años ya está transcurriendo con exceso el término entonces lo que vamos a pedir es eso que esté o sea, lo que estamos pidiendo ya en la nota oficial que estamos haciendo es que por el momento este cargo queda cefala hasta que se tome una determinación que seguramente será para un nuevo o una nueva integrante y en el caso específico de la militancia como no es una participación activa en este momento porque estamos ya no en proceso electoral lo único que sí o sea, yo sé que es indubitable el video me queda claro lo vi lo hemos compartido y por eso nuestro pronunciamiento en contra de la violencia y en un total apoyo a la persona les dije hace un momento a ver con la fiscal y le ofrecí toda la política a ayudar si tuviera lugar para contribuir contra el víctima ¿no tendrá protección de su primo hermano Alejandro Proqueta Chanona fundador de Movimiento Ciudadano? Alejandro es un hombre muy serio es el presidente de la fundación Lázaro Cárdenas en el nivel nacional tenemos ahorita un proceso de foros de diálogo por la evolución mexicana en todo el país estamos contribuyendo de otra manera activa no es el caso en este caso específico lo único que estamos haciendo es subir la documentación para que oficialmente se pueda hacer el caso porque él también puede decir oigan sucede yo tengo derecho a defenderme y nosotros tenemos que hacer las cosas legalmente bien si queremos que la sanción sea real si lo hacemos de manera mal y atropellada luego revocan luego dicen luego esto y vamos a seguir teniendo como nos pasó en el ordinario con una persona también que generó escenarios inciertos en el procedimiento y que al final de cuentas le dan la razón legal porque no se toman las providencias correctas entonces yo creo que vale más tener una decisión a futura cierta y que además siente un precedente como se ha dado o sea hoy hay elecciones que se han repetido por haberse configurado el tema de la violencia política de género o sea nosotros lo vivimos en Iliatenjo Guerrero se repitió la elección y el partido que postuló al violentador que creen después de que dijeron en el tribunal que era un violentador lo volvió a postular ese es el reto al que nos enfrentamos en otros partidos aquí hay compromiso seguridad y seriedad y no tenemos ningún problema cuando dice que el movimiento ciudadano coadyuva por ejemplo con la fiscalía ¿en qué sentido va a ser coadyuvanse? no bueno si a ellos para configurar puede ser un tema de violencia de género puede ser un tema de violencia como los quieran configurar pero si ellos quisieran enderezar la acusación o que para ello tuvieran que buscar acreditaciones desde el partido nosotros adjudiculamos la información que nos pidan en el momento que nos pidan o sea no hay una licencia uno y dos contribuir y pedir como lo hice en el caso de Madaí Contreras y como lo hice en el caso de Olaf Ballinas de San Cristóbal que también es muy cuestionado mi pronunciamiento mi ejercicio específico porque lo que yo quiero es garantizar con medidas preventivas y cautelares que no se consumen hechos más reales o sea la pandemia más fuerte en México después del COVID o al lado del COVID es la violencia de género recién